Sigo en la lucha. Hace 10 años hicimos la primera marcha del cannabis. Hay gente invisibilizando este tema porque se está politizando el tema. Los procesos no tienen dueños, señores. Los procesos son del pueblo y para el pueblo. Aquí no queremos políticos adueñándose de las luchas sociales. Necesitamos unidad. Decía en una reunión muy importante que hubo, los procesos no tienen partidos políticos. Hay que abrir el debate y traje un punto muy importante en esta nueva política de drogas. Que nada más las licencias y los permisos van a ser para las farmacias. Si no también vamos a luchar por los campesinos. Vamos a luchar por los pequeños empresarios, los emprendedores. Los permisos no pueden quedar en las multinacionales, nada más. Esto es una cuestión del pueblo. Son los jóvenes los que han sido perseguidos, pero invisibilizados y estamos. Son los jóvenes los que han sido torturados. Yo he sido uno de esos. Abramos una unidad canádica, señores. Y que ningún sector quede excluido. La derecha persigue y la izquierda se quiere adueñar. Entonces eso no se puede, señores. Claro, no todos. No podemos hablar de que qué proyecto estás presentando, Stanley. Si hay exclusión. Entonces, eso es lo que quería decirles. Muchas gracias a todos. Un aplauso para ustedes, Ricón Latino. Que ha abierto este espacio para que podamos alzar la voz por los que han sido perseguidos. Gracias.